El corrido de Cholo, pero ahora con Norteño, compadre Ahora como dice, y por Obayo Heights El morro me gustó Y atorándole el trabajo Gracias a Dios, aquí estoy Y seguimos avanzando La marca ya se entregó Los dolaritos me van llegando 933 Es la área donde fui criado Tengo mucho respaldo Por mi barrio La Chicago Ando siempre en Fajadona 5, 7, Porto y a mi lado No se me arrimen Los mandos Me gusta acá la lavanda Cuando se me da la gana Primos que no me falten Y mis hermanos no fallan Primo, chayo, se te extrañan Los recuerdos en la infancia Los consejos de mi madre Siempre lo llevo conmigo San Cudas, Tadeo Me brindas por el camino Y han querido verme para abajo Pero aquí andamos al cielo Ya se me acabó el corrido Vámonos a festejar Unas botellas caras Y lavadas para andar Mucho gusto Mucho gusto me presento Soy el Cholo de Bollo Jai Hoy nomás El Corredor de Cholo Compares Así nomás se vean Compa, comacho Salosita Yes, verdad Aguido